Queremos invitar a todos los barranqueños y barranqueñas a que nos acompañen en las diferentes actividades con motivo de los 96 años de vida municipal de nuestra ciudad, que lo hagamos con ese civismo, con ese comportamiento que, como ha sido siempre, que asistan a los diferentes eventos, pero el día, que es un día muy importante, es el día del desfile, se va a hacer como todas las veces en el mismo lugar y estaremos arrancando tipo 4 de la tarde, esperamos una participación muy importante de los colegios y que la ciudad y el pueblo asista masivamente a ver desfilar nuestros colegios y a ser parte de esta fiesta cívica.